Para finalizar, recuerda que comunicar emociones es siempre mejor que inhibir la comunicación. Recuerda también que cuando te encuentres ante conflictos interpersonales, hemos optado por la forma asertiva de abordar dicho tipo de conflictos. Y finalmente recuerda que si quieres realizar una buena escucha frente a un interlocutor, es muy importante que aceptes a la persona con la que te estás comunicando incondicionalmente al tiempo que le ayudas a adoptar diferentes perspectivas con respecto a su problema. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.